Surcando los cielos de la ciudad de Strathmore, un helicóptero se acerca a toda velocidad hacia el hotel Yeltsin. Nos encontramos en la nación de los vampiros, Vampirsk. El equipo de asalto desciende rápidamente e ingresa a la fuerza a través de la azotea. El objetivo no se encuentra demasiado lejos. Una vez que ingresan a la cripta, solo deben encontrar el compartimiento número 32, pero deben apurarse. La seguridad de los vampiros ha sido desplegada. Los mercenarios toman el ataúd y luego salen corriendo. Lamentablemente ya es demasiado tarde. El equipo de asalto hace todo lo posible para llegar al helicóptero, pero este es derribado de inmediato. Ahora solo queda el plan B, acabar con el objetivo. Pero al abrir el ataúd, se revela que está usando un sistema de defensa de Stark Industries. Nanobots son desplegados. Los soldados empiezan a ser atacados hasta que uno decide usar una bazooka para acabar con el ataúd, pero los nanobots redirigen el misil. Otro de los soldados hackea el ataúd, activando la alarma para que el vampiro adentro se despierte y al mismo tiempo la puerta se abra. Cuando esto sucede, el sol le da directamente y el vampiro es asesinado. La misión ha sido un éxito, pero no hay manera de escapar, así que el mercenario restante se pega un tiro en la cabeza. Las noticias corren rápidamente por la nación vampira. El miembro del Consejo de los Vampiros, Corbis, ha sido asesinado. Horas más tarde, en el Salón de la Revolución, Drácula conversa con alguien. A él le tomó muchos años poder construir este país, y en ese tiempo varias naciones se han levantado y han caído. Según Drácula, los gobernantes y los políticos son como clientes en un restaurante, van y vienen, y luego rápidamente son olvidados por los camareros y los cocineros. Realmente no hacen una verdadera diferencia, no cambian el mundo. Lo único que perdura para siempre es el restaurante. El mundo es un lugar con poca certeza, y eso lo hace un lugar peligroso. Blade, quien está junto a Drácula, le pregunta por qué lo ha traído hasta aquí, ya que no tiene muchas ganas de conversar con él. Drácula va directamente al grano, la inestabilidad es el enemigo. Lo que las noticias no están reportando es que la persona que debió haber estado dentro de ese ataúd era Drácula. Solo hasta el último momento, él decidió no viajar. Este fue un atentado en contra de su vida. Dentro de la nación vampira, parece haber algún tipo de revolución, pero lo que no comprenden es que lo único que separa a los vampiros de los humanos es la vida de Drácula. Blade pregunta por qué simplemente no encuentra a sus enemigos y los rodea y luego los asesina, como hacía en los antiguos tiempos. Según Drácula, ya no puede hacer eso. Él está tratando de construir una nación. No puede ejecutar ciudadanos sin razón alguna. Para eso existe el sheriff, y ese es Blade. Drácula necesita que encuentre a los culpables y que encuentre pruebas de eso. Luego, Drácula los ejecutará. Para Blade, esta tarea es algo complicada. Encontrar a alguien que quiera matar a Drácula es como buscar una aguja en un pajar. Su primer paso fue viajar a Strathmore. Blade le dio una pequeña visita al alcalde. Este vampiro reportó que los atacantes eran mercenarios humanos. Según el alcalde, encontraron cuatro cuerpos y todavía están en la morgue. Blade pregunta por qué no los tomaron con vida. Según el alcalde, fue complicado. Los humanos son bastante frágiles, se paran muriendo. Quedó uno con vida, pero se voló los sesos en la azotea. Parece que prefirió morir con honor. Blade le pregunta si eso le suena como un mercenario. El alcalde propone la teoría de que tal vez tenía miedo de lo que los vampiros le fueran a hacer. Seguidamente, el alcalde le brinda imágenes que fueron captadas por las cámaras de vigilancia. Él desea que Blade termine rápidamente con su labor. Los residentes de Strathmore son vampiros a los cuales les gusta la privacidad. Strathmore es diferente a otros lugares, ya que se encuentra en el borde de la zona de exclusión. Aquí la radiación es tolerable para los humanos. Incluso los reclutan. Blade pregunta qué es lo que sucede cuando llegan a la ciudad. Según el alcalde, pueden suceder tres cosas diferentes. Obtienen un trabajo limpiando o son convertidos para aumentar la población de vampiros. Algunos humanos son escogidos para vivir sin pagar un solo centavo. Viven una vida de lujos, hasta que por fin les llega el momento de cumplir su propósito. Los vampiros de clase alta de vez en cuando necesitan recordar los tiempos antiguos. Pero aún así, todos estos humanos viven mejor aquí que en otros lugares. Sin más que preguntar, Blade se retira. Él cree que el alcalde está mintiendo y tiene las pruebas. ¿Por qué mencionar que habían cuatro mercenarios si en la foto aparecen cinco? Mientras Blade camina por las calles, siente que alguien lo está siguiendo. Blade trata de perder a la persona que lo está acechando y luego aparece detrás de ella. Esta mujer tiene información de lo que ha sucedido, pero quiere algo a cambio. Que la saquen del país. Su nombre es Delfina. Su familia era dueña de la corporación militar que envió a esos mercenarios. Esta debía ser una operación limpia. Por eso las familias de todos los involucrados fueron secuestradas. Para que los mercenarios solo tuvieran dos opciones. Completar la misión o morir. Como la familia de Delfina eran dueños de esta corporación, ella no tenía que preocuparse por lo mismo que sus compañeros. El país de los vampiros demostró ser demasiado para Delfina. Ella entró en pánico y luego escapó. La mujer se vistió como una de las mucamas. Y dado que los vampiros no diferencian a los humanos, pudo pasar desapercibida. Desde entonces ha estado viviendo ocultándose. Blade le pregunta quién pagó por esta operación. Seguidamente nos vamos al consultorio de un psicólogo de vampiros. Aquí un joven habla de que nunca quiso ser vampiro. Lo atacaron por la noche y lo transformaron. Eso lo obligó a abandonar a su familia. Un anciano le pide que no se queje. Por lo menos lo transformaron siendo joven. Él tiene que despertar todos los días viéndose así de viejo. Entonces, una vampira bastante antigua se ríe de ellos. Los vampiros actuales nunca sabrán lo genial que fue ser vampiro en el mundo antiguo. Salían a cazar todas las noches. Comían cuando estaban hambrientos. Eran dioses. Y lo mejor de todo es que en la mayoría de los casos, eran los únicos vampiros en el pueblo. Estaban en la cima de la cadena alimenticia. Ahora ella simplemente está atorada en este lugar, con muchos vampiros como ella. Ha perdido todo lo que la hacía especial. Cuando la sesión termina, la condesa es interceptada por Blade. Él quiere hacerle algunas preguntas. De regreso en su departamento. Ella le pregunta por qué quiere cuestionarla. Está bien que sea una persona que le gusten las tradiciones vampíricas, pero eso no es prueba suficiente para culparla. Blade ha estado investigando. Sabe que la persona que lanzó este ataque trató de contratar humanos para crear una barrera de separación. No obstante, de todas maneras tenían que pagarles. Se usaron criptomonedas, pero para comprar esas criptomonedas, se necesitó mover dinero real. La nación de vampiros lo ordena a todos los bancos suizos que marquen las cuentas de vampiros. De esta manera pueden investigarlas siempre que sea necesario. Lo único que Blade tuvo que hacer es ver cuánto costaron los mercenarios y comparar eso con cualquier transacción que fue realizada. Normalmente Blade no mata vampiros de esta manera, pero eso tiene que bastar. De repente la Condesa llama a los guardias de seguridad, pero nadie llega. Esto se debe a que Blade acabó con ellos hace algunas horas. Lo hizo de la manera antigua. Blade sabe que la Condesa es parte de una conspiración que planea acabar con Drácula, lo que no sabe es por qué. Este país es su hogar. ¿Por qué querría verlo fallar? La Condesa responde que este lugar falló desde el momento que fue fundado. No puedes tener una nación llena de vampiros. Es como tener una nación llena de ganadores del premio Nobel. A primera instancia suena muy genial, hasta que alguien empiece a preguntar quién va a limpiar los desperdicios. Lo único que Drácula ha logrado es llenar su casa de lobos. Él intentó convertir a criaturas salvajes en mascotas. Era obvio que tarde o temprano iba a recibir una mordida. La Condesa piensa que este lugar no fue creado para protegerlos. Fue para arrebatarles todo el poder que tenían antes. Y ese poder fue enviado a un solo hombre. Según Blade, días después el alcalde fue arrestado, junto con otra élite de la nación de los vampiros. Con la misión terminada, Blade fue en busca de Drácula. Todo este tiempo él se mantuvo oculto. Según Drácula, Blade ha hecho un gran servicio a la nación de los vampiros. Él ahora es un amigo. Blade no es amigo de Drácula. No obstante, el vampiro explica que va a las personas de dos maneras, como sirvientes o amigos, así que le está haciendo un cumplido. Blade pregunta si esto se trataba de eso. Eliminar a cualquier vampiro que no está de acuerdo con Drácula. Drácula se lava las manos. La Condesa era una traidora. Sus acciones terminaron con la muerte de un miembro del Consejo. Tenía que matarla. No le iba a dar servicio comunitario. Blade pregunta entonces por qué matar al miembro del Consejo. Drácula no sabe de qué está hablando. Pero Blade ha investigado. A los mercenarios les dieron una pista. Les dijeron exactamente dónde estaría su objetivo. Blade pregunta si Drácula sabe de dónde salió esa información. Según Drácula, con gran poder, viene la gran capacidad de negar las cosas. Pero él acepta que Blade lo ha descubierto, aunque sabía que esto pasaría tarde o temprano. Por eso dejó migas para que Blade la siguiera. Esto enfureza al cazador de vampiros. Él no es una maldita paloma. Lo único que Blade no ha descubierto es por qué. Tanto Blade como Drácula quieren que esta nación de vampiros funcione. Entonces, ¿por qué acabar con un miembro del Consejo? Drácula se ríe. Ese no era un miembro del verdadero Consejo. El Consejo de Vampiros es algo que ha creado para que la gente confíe en él, para que sientan que su poder no es absoluto. Son solo carnada. Drácula ha estado muerto por 500 años y ha tenido acceso a los mejores consejeros que el mundo ha podido crear. El vampiro le muestra su verdadero consejo. Junto a Drácula, estos vampiros han moldeado al mundo. Y ahora Drácula le está ofreciendo un asiento a Blade. Muy bien muchachos, hemos llegado al final de este capítulo. Si les ha gustado el video, aquí les dejo dos recomendados. Y si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Además, si quieren ver más videos de nosotros, pueden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.